Es como una carrera de fondo Empieza en septiembre Y luego octubre, noviembre, diciembre Y viene enero Y febrero Marzo Y abril Y mayo Y todos sabemos lo que viene después Si nos estuviésemos jugando un oro ¿A quién tiene más ganas de que llegue ya el verano? Seguramente estaría bastante empatador Venga, que ya casi lo tenemos Un último sprint Que este premio nos lo hemos ganado todos